¿Qué es el precio de la fama? Existe, depende de qué tipo de fama, pero bueno, en el mundo ideal eso debería ser, sin embargo existe fama de la buena y de la mala, te puedes hacer famoso por hacer cosas buenas o por hacer cosas malas o por hacer cosas que están mal vistas y otras que están bien vistas, lo bueno y lo malo es relativo siempre, pero los momentos que estamos viviendo actualmente están brutales, se han multiplicado, no es como que siempre hayan existido, o sea, siempre han existido pero no a este nivel tantos ejemplos y tantas cosas que están sucediendo, ¿por qué? Porque se han multiplicado, ¿por qué? Porque antes era un puñado de gente los que eran famosos y los que decían quienes eran famosos eran un par de empresas y se acabó, hoy existe una democratización de la fama, hoy existe una democratización del contenido que tú puedes consumir y que tú puedes producir. Cualquier persona que quiera dedicarse a hacer contenido para ser expuesto a la gente puede hacerlo en este segundo y ya el contenido y las circunstancias y la vida, la suerte, el trabajo, etc. es lo que va a hacer que ese contenido llegue a más o menos personas. Y ese contenido no le estoy diciendo la calidad que tiene que ser, no le estoy diciendo ni siquiera la duración que tiene, puede ser una película, puede ser un cortometraje, puede ser una foto, puede ser un TikTok, puede ser una transmisión en vivo, puede ser muchas cosas, podcast, un especial, lo que a ustedes se les venga a la mente lo puedes hacer. No, vuelvo a lo mismo, no le estoy diciendo qué calidad tenga, ustedes lo exponen y ahí está y mientras tú lo estás haciendo, mientras lo tengas en tu computador, en tu celular, en tu cabeza, te pertenece a ti, pero una vez que lo sueltas ya no es tuyo, ya es parte de la gente, ya aunque quieras o no, aunque te quejes o no, aunque te convenga o no, el público es el encargado de decidir si está chido o no está chido en su perspectiva, si la cagaste o no la cagaste, si lo estás haciendo bien o mal en su perspectiva vuelvo a decir. Y pasa todo el tiempo, los anecdotarios, este tipo de video que hago, de repente están en ese riesgo, en esa pequeña línea de poderse escuchar muy ególatras, porque pues finalmente lo que hablo es lo que me consta y lo que a mí me pasa. El pedo que pasó con los estandoperos hace algunos días, muchos me preguntaban, eh, dame, danos tu opinión, seguramente vas a hacer video acerca de eso, no, es que yo no hablo de los pedos de los demás. Tal vez a la hora de estar narrando y platicando las cosas, pues sí lo contextualizo con ejemplos que tienen que ver con lo que me rodea, pero siempre hablando de mí, porque son cosas que a mí me constan y a mí me pasan y yo las vivo. Entonces, estoy muy seguro de lo que estoy diciendo, estoy muy seguro de lo que pienso y estoy muy seguro de lo que me pasa y se los comparto para que a través de mi experiencia y a través de esta anécdota que me sucedió o anécdotas que me sucedieron, ustedes vayan sacando conclusiones. Puede ser que nada más se entretengan y estén de chismosos y otras veces a lo mejor les dejo alguna reflexión o algún mensaje que les pueda ayudar en su vida. Tengo un chingo de años, ¿comparado con quién, no? Pero bueno, comparado con la gente que está haciendo redes sociales, tengo un chingo de años en esto, ¿no? En medios de comunicación. La primera vez que pagaron por mi trabajo, se los he comentado en algunas ocasiones, fue en el 2004 y de ahí para el real, ¿no? Antes hizo muchas cosas sin cobrar, pero he estado desde el minuto cero en este mundo digital y me encantan muchas cosas que han sucedido y me sorprenden muchas otras. Vivo cosas bien chingonas y también hay circunstancias que no puede ser ajeno que te afecten. Los elementos que les estaba leyendo al principio, ¿no? El precio de la fama, por ejemplo, ¿cómo te puedes volver adicto al trabajo? ¿Cómo te puedes volver workaholic? ¿Cómo te puedes hacer adicto a las redes sociales? Adicto al estar presente. Paranoico al sentir que eres obsoleto. Paranoico al ver cómo vas caminando y de repente gente te rebasa y se va al cielo frente a tus ojos y otros que frente a tus ojos caen como árboles gigantes que de repente se secan y valió la madre. Y tú sigues caminando. Entonces eso te motiva y te presiona al mismo tiempo. A mí me ha pasado muchas veces. Yo no soy una persona que me la pasa en las redes sociales y que esté documentando cada momento de mi vida. No estoy pegado a las stories, no estoy pegado al TikTok, no estoy pegado a estar comunicando absolutamente todos los momentos de mi vida que cómo, cómo pienso, en qué momento voy al baño, etcétera, etcétera. Dedico momentos muy específicos a las redes sociales cada vez que puedo y cada vez que quiero pero siempre está esa cosquillita, siempre está esa vocecita de ¿y tú a qué hora? Y ya hizo fulanito eso, y ya hizo sutanita lo otro. ¿Y tú cuándo? ¿Estás haciendo lo suficiente? ¿Podrías hacer más? ¿Podrías hacer menos? Y al mismo tiempo pues tienes que estar lidiando con tus cosas personales, ¿no? En mi caso con mi familia. Con ser padre de familia, con educar a mis hijos, con estar presente en ese núcleo que para mí es lo más importante del mundo. Y entonces pues así lo vas viviendo. Yo siempre he dicho que trabajo en lo que más amo. Y la fama fue una consecuencia. No quiero decir, y soy como súper sincero con ustedes, no quiero decir que nunca lo imaginé o que nunca lo esperé o que nunca lo busqué. Pero, a pesar de que existía esa idea en mi cabeza, siempre fue esperar a que sucediera. Pero en lo que sucedía, me divertí en el camino brutal y me sigo divirtiendo en el camino cabrón. Y de repente llegó un porcentaje de esa fama, de ese concepto de fama. No sé si es mucha o poca. Ustedes lo juzgarán. Pero cuando llegó, pues casi sin querer tocó a mi puerta y me di cuenta que ya mi trabajo estaba llegando a más personas y que era reconocido por otras. Y pues hoy en día te preguntan, ¿no? ¿No se te ha subido? ¿Cómo lidias con el día a día? ¿No te caga que te tomen fotos? ¿Que te pidan fotos? ¿Cuál es la solución? Si alguien le cagara eso, si a mí me cagara eso, ¿cuál es la solución? Pues que les valgas madres, ¿no? Que tu trabajo no les importe a nadie y que te vean y que digan, ah, que nadie se acuerde de ti, que nadie te topa. O que digan en pasado, ah, me acuerdo con ese güey tal cosa, pero me vale madres, no le voy a pedir una foto porque no me interesa. Esa sería la solución. Entonces, en contraste lo que yo vivo es un cariño de parte de varios de ustedes cuando me han topado en la calle o cuando me mandan un mensaje. A lo mejor están en otra ciudad, en otro país, en otro continente y me mandan mensaje en cualquiera de las redes, en cualquiera de los videos. Y los leo y me nutren el corazón y me dan gasolina para seguir adelante, para seguir echando desmadre, para seguir dando entretenimiento. Pero todo pensando en disfrutar el día a día. Y ya después me entero, porque pues así es, ¿no? Es un poco retroactivo. Te enteras cómo tocaste la vida de alguien, cómo cambiaste el día de alguien, le cambiaste el ánimo, le cambiaste el humor, lo hiciste que se despejara de algún problema o lo que sea. Y eso, pues bueno, te motiva para saber que a lo mejor en este segundo que estás haciendo tal o cual video, pues no vas a ver esa réplica y esa respuesta inmediata. Pero en algún segundo de la vida, así como pasaron con otros tantos videos, pues te va a llegar ese gracias o esa palmada o esa sonrisa o ese mensaje, ese pedirte una fotografía. Entonces sí, no es fácil, porque la cantidad de gente que hace lo mismo que tú también es brutal. Hoy más que nunca se los he dicho millones de veces, yo creo que es lo que más les he repetido en redes sociales y en anecdotarios. Que más que cualquier momento de la historia, su play, su tiempo es súper valioso. ¿En qué sentido? En el sentido más convenciero y más contable del mundo. ¿Por qué? ¿Cuántas horas al día? ¿Cuántos minutos al día tienes? El hecho de que tú le hayas dado play a este video, no mames, está poca madre porque significa que dejaste de ver una película, que dejaste de ver otro canal, que dejaste de ver una serie, que dejaste de salir, que dejaste de lo que sea y me diste tu tiempo para entretenerte y para escucharme a lo mejor nada más poniéndole play y nada más oír y otras veces frente a tu celular o a tu computadora o a tu televisión. Y eso está poca madre. Entonces pensar día a día, ir adelantado y ver qué puedes hablar, qué video puedes hacer, a quién puedes invitar, a quién puedo entrevistar y de repente vivir con esa frustración de echarle un chingo de ganas a un video y que ese video valga madre y otro que no le echas tantas ganas se va al cielo. Pues bueno, ahí te das cuenta que el contenido es tuyo mientras tú lo estás haciendo. En el momento que lo sueltas ya no te pertenece y no te corresponde a ti saber cómo le va a ir. No tienes el control en absoluto de qué le va a pasar a ese video, si lo van a ver muchas personas o poquitas. Y es bien fácil estar motivado un día, una semana o un mes o un año, pero estar motivado durante tanto tiempo no es fácil. El problema, justamente lo fácil es hacer videos cuando estás motivado. Lo difícil es hacer videos cuando estás que te llevas la chingada, cuando te llevas mal con un familiar, cuando hay una enfermedad justamente de alguien cercano a ti, cuando estás cansado, cuando estás hasta la madre, cuando te caes mal hasta tú, cabrón. Cuando quieres agarrarte a putazos con quien sea, saber que cualquier cosa que tú hagas tiene consecuencia. Ser responsable de tus palabras, ser responsable de tus acciones. Hemos visto una gran cantidad de ejemplos de Black Mirror. Quien no haya visto la serie, les traduzco, una gran cantidad de escenarios apocalípticos de las redes sociales, de escenarios distópicos de este futuro en presente que estamos viviendo. De cosas que se escuchaban ridículas o que salieron en alguna película o en alguna serie, cosas súper extremas y están pasando. Están pasando en el mundo real. La realidad está superando, empatando por lo menos a la ficción y a veces superándola. Y te das cuenta que lo que digas y lo que hagas tiene consecuencias. Y que si tú tienes un arrebato, decir algo, de tuitear algo, de poner algo de forma pública, sin pensar en las consecuencias o pensando que todo lo que digas es inteligente, es chistoso, es válido y que te lo van a aplaudir, ahí está el pequeño riesgo. Estás con ese riesgo constante de que porque te sigue la gente, porque te siguen varias personas, decenas, cientos, miles o millones, esa gente te va a seguir aplaudiendo todo lo que digas y todo lo que hagas. Pero no, el contenido que hacemos todos los días está expuesto a ser producido por un humano, un humano que la caga, un humano, que vuelvo a lo mismo, puede estar triste, contento, motivado, emputado o lo que sea. Y eso es lo que vas a poner en el ADN de lo que estás produciendo, de lo que estás hablando, de lo que estás subiendo. Entonces siempre tienes que estar pensando qué estás haciendo, ¿no? O sea, hay veces que nos damos tanta importancia que ya decimos cosas por decir, ¿no? Como esos tuits recurrentes, ¿no? No es de a huevo opinar, no es de a huevo tuitear, no es de a huevo decir algo, este, ya de repente sientes que todo lo que digas es súper importante para la gente. No, güey. Sabes que sí es, obviamente todo está basado en los absurdos de la vida, de cómo ves que a lo mejor tú pones algo súper cabrón y nadie te pela y otras personas dicen, hola, ¿cómo están? Y tienen 10 mil likes, ¿no? Pues bueno, son ejemplos ya muy extremos. Pero lo he visto, ¿no? Con algunos cuates que están tratando de entrar a las redes sociales que están obsesionados, güey, con estar subiendo cosas. Que no pueden mantener una plática sin tener que estar pensando en qué van a hacer, sin tener que estar pensando en cómo lo registran, si lo hacen en video, si lo hacen en foto. No están presentes, están siempre conectados con el mundo digital para tratar de estar compartiendo lo importante y lo divertido y lo interesante que es su vida cuando en realidad a nadie le interesa, güey, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo que podemos caer todos, absolutamente todos. Y pierdes el concepto de lo que importa y de lo que es un contenido para compartir. ¿Por qué? Porque te obsesionas y te vuelves workaholic, te vuelves obsesivo por estar produciendo, aunque sea paja. ¿Cuántas veces hemos visto ejemplos de, híjole, yo lo que quería decir no era eso, pero entonces lo malinterpretó a la gente? Ah, pinche gente. No, tú eres el pendejo, yo soy el pendejo. Cuando yo la he cagado, es porque uno va por entendido que la gente va a leer lo que tú estás pensando. No, la gente, haga la expresión y la obviedad, la gente lee lo que tú escribes, nada más. Y entonces, si tú te metes en estos pedos de, no, lo que yo quise decir, bueno, nos ha pasado a todos. Y tiene que ver con una comunicación del día a día, vuelvo a lo mismo, estos anecdotarios son para todo tipo de gente, no nada más para quien se dedica a las redes sociales. Tú, en tu día a día, dime si no, uno de los principales pedos que tienes en el trabajo, en la escuela, en tu vida familiar, es la comunicación con el otro. Porque tú querías decir una cosa y te entendieron otra, porque sí, justamente, escucharon tus palabras, no tus pensamientos. Y a lo mejor tú tenías otra intención distinta, tú querías hacer un bien, tú querías dar un mensaje, tú estabas pidiendo que te escucharan, pero elegiste un insulto para eso, para llamar la atención, no sé. Entonces, fíjate qué palabras usas, fíjate qué técnica o qué vía encuentras para comunicar algo o para pedir algo. Todo eso también estamos expuestos a que suceda. El hecho de que te cancelen, ¿no? El hecho de que digan, no, vamos a funar, vamos a cancelar, vamos a... Pues ya, se convirtió en deporte nacional o en deporte internacional y así es la vida, ¿no? Así es el momento de vida que nos está tocando experimentar y muchas personas me preguntan, ¿qué opinas sobre esta generación de cristal? ¿Qué opinas sobre esta cultura de la cancelación? ¿Qué opinas sobre que todo puede ser usado en tu contra? Yo creo que es el momento de vida que nos está tocando vivir. A toda esta generación de creadores, no importamos qué edad tenemos, ¿no? Si alguien tiene 20, 30, 40, 50 años, está viviendo esa parte en la que ya no es tan fácil abrir el hocico y que no tengas consecuencia, vuelvo a lo mismo. A veces es muy extremo y a veces es hasta injusto, sin embargo, pues es una realidad. Entonces, no te gusta, no juegues. No te gusta, no opines. No te gusta, no hagas nada. Y esa es la única forma segura en que no te van a criticar. Seguro que no te van a cancelar. Seguro que no la vas a cagar. Si no haces nada, pues no la cagas en nada. Pero si quieres hacer, ok, tienes que vivir con las reglas de este juego que se están formando día a día. Y una de las reglas es justamente esa. Fijarte en lo que estás diciendo. Como se los dije, a veces es injusto. Pero lo positivo de todo esto, para mi forma de ver las cosas, es que nos está enseñando a ser más empáticos. Ya se los había comentado en alguna ocasión. La ofensa es de quien la recibe. No de ti. No se trata de que, ah, es que yo no tuve la intención. Ah, ¿y qué? Porque no tuviste la intención. O sea, si le pegas a alguien y no tuviste la intención, ¿por eso le deja de doler? Pues no, güey. Si le metes un putazo a alguien sin querer, le sigue doliendo. ¿Y tú? ¿Qué tienes que contestarle? Cuando ves que está sangrando del putazo. Ay, fue sin querer. No era mi intención, güey. No manches. Ah, bueno, déjame. Entonces me recojo la sangre, me cierro la herida y hago como que no me duele porque fue sin querer. En el mejor de los casos, ¿no? No. Lo que nos está enseñando esta época de la vida es que si se ofendió a alguien, si a alguien le duele algo, pues sea empático con esa persona. Pregunta por qué. Hay muchas cosas que están detrás de esos dolores. Están detrás de esas cosas que le afectan a alguien. Tú no conoces su historia. Tú no conoces su vida. Tú no conoces qué está pasando por su interior en ese segundo. Entonces, ¿qué te queda? Lo mínimo que te queda a ti, a ti que estás tú haciendo como una acción que está afectando a alguien más, preguntar qué es lo que sucede. Ponerte en sus zapatos. Interesarte por esa persona. Si eres empático y si recuerdas esa regla de vida, trata a los demás como quieres que te traten. Las cosas también caen por su propio peso y a veces te regresan de alguna u otra forma. Entonces, pues ojalá lo que se te regrese es lo que hayas dado. Y si diste cosas chidas, pues ahí está. Recibirás cosas chidas. Y si diste cosas culeras o si diste cero empatía, pues seguramente eso vas a recibir. Entonces, ponte a pensar en eso. Y a ti que te sientes agraviado también, tienes una chamba de hacer que es comunicar lo que está pasando en tu vida, ¿no? Para que sea más entendible y para que no le pase a otro. Y estoy seguro que esta cultura de la cancelación, pues en algún momento se va a estabilizar, cabrón. Y va a existir unas reglas, muchas, unas reglas o algo mucho más claro de lo que este vive en el día a día. Aunque no quisieras que te cancelen, que te fijes muy bien en qué estás haciendo y qué no estás haciendo, pues va a pasar. A mí me ha sucedido, ¿no? Hay veces que te pueden cancelar no solamente por acción, sino por omisión. Y entonces, ustedes pueden decir, ¿por qué no preguntaste en tal o cual entrevista tal o cual cosa? Digo, güey, o sea, ¿me estás cancelando porque no pregunté lo que tú tenías en la cabeza? Pues bueno, o sea, está cabrón. O sea, ya te cancelan por cosas que haces y cosas que dejas de hacer. Como el hecho de ser cómplice de alguna cosa que no está cool, ¿no? Si alguien hizo una culerada, tú no la hiciste, sin embargo la viste, pues también de repente te pueden llegar a cancelar. Entonces, es difícil a veces, es difícil estar pensando en absolutamente todo eso al mismo tiempo. Pero suceden cosas puntuales, ¿no? Como la vez que, y de repente me lo mencionan en nombre, te funaron, te cancelaron. Esa vez que fuiste a la más draga, me pongo a recordar, ¿por qué me cancelaron? Ah, sí, porque la persona que eliminaron ese día dijo que pensaba que yo había tomado la decisión. A la verga, estás cancelado. Vas, tiras buen pedo, güey. Eres empático, eres aliado de la comunidad. Y tú piensas que estás haciendo cosas chidas porque estás promoviendo esa unión y esa inclusión. Y mostrar con este personaje tan prismático que he convertido al escorpión, pues que puede convivir con todo tipo de gente. Y que vale la pena darle foco a ese arte, en este caso del drag queen. Piensas eso y sales con lo otro. Hay cosas que no controlas, pero como se los dije hace unos segundos, las cosas caen por su propio peso. Y luego ya, se enteran. Ah, no lo decide él. No. Ah, perdón. De aquí a que pasó eso, ya hubo un chingo de hate. Y uno va haciendo coraza, ¿no? Va haciendo como su costrita grande, va haciendo su callo y va teniendo protecciones. Pero un chingo de banda, no. Un chingo de banda que en el día a día va recibiendo ese hate. Piensan en las cosas peores que se puedan imaginar. Yo en mis momentos más oscuros, el único pensamiento que llega a mi mente, pues es una cosa que la pienso y la digo en voz bajita. Ya me cansé como cuando vas en una carrerita y quisieras sentarte un ratito. No quiero salirme de la carrera, pero quisiera tomar un break, ¿no? Paren al mundo que me quiero bajar, ¿no? Quiero agarrar airecito y después seguirle. Pero ese es mi caso. Otros tantos casos es, ya, me retiro, cabrón. Con todo lo que implica. Y las palabras hirientes y culeras que tú estás usando, basado en simplemente tu riñón, tus entrañas de decirle algo culero a alguien o desearle cosas culeras a alguien, puede tener consecuencias súper graves. Yo también descubrí justamente esto que se los estoy diciendo a través de algunos amigos que veía cómo cancelaban o fundaban y yo decía, güey, es una pendejada. Y, pues, bueno, cuando alguien se lo gana, cuando alguien, no sé si decirlo, se lo merece, pues, bueno, si no querías que te chingara la gente, pues, ¿para qué hiciste las cosas que chingaron a otra persona? Pero cuando no nos consta y nos tomamos tan a la ligera ser jueces y verdugos express, pues, creo que ahí no está cool. Creo que ahí sí deberíamos tomar una pausa y decir, no, o sea, es muy fácil. Si ves un video y ves a una persona pegándole a otra, pues, es evidente lo que está sucediendo, ¿no? No hay duda. Pero si es un rumor y está basado en nada, está gacho, ¿no? Existe este pensamiento de que alguien piense distinto a ti o alguien muestre diferente a tu postura, es porque está comprado, es porque está vendido. Y es lo que se ha vivido durante años, ¿no? Si hablas bien de alguien o si hablas mal de alguien, es porque existe un pago detrás. Y bueno, pues, al mismo tiempo todo el mundo está haciendo lo mismo, ¿no? Todo el mundo está hablando mal y bien de alguien y así se malinterpreta una y otra vez. Eso no lo controlamos, pero, pues, también hay que aprender a que existen formas distintas de pensar y formas distintas de actuar. Y no por eso tú estás bien y el otro mal. Simplemente piensan de forma distinta. A raíz de la pandemia, esto que estaba súper presente siempre, pero como un fantasma, se empezó a hacer más público, ¿no? La depresión. Y la depresión que se tradujo en diferentes cosas. En la retirada de muchas personas de las redes sociales, el refugio en las drogas o el alcohol de otras tantas. En el hecho de que simplemente desaparecen y otros no desaparecen, sino empiezan a hacer cosas que no los habías visto hacer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te llegan esos pensamientos depresivos de si no eres suficiente o si no estás vigente o si empieza a valer madres tu vida o que no le encuentras motivo para seguir adelante. Entonces, pierdes de visión las cosas valiosas de tu existencia. Te pones a pensar en todas las cosas que te faltan, pero no en todas las cosas que sí tienes. Y al pensar justamente en todas esas cosas que te faltan, ignoras lo otro y también lo terminas perdiendo. Entonces, es un círculo vicioso de la chingada que a todos nos puede pasar. Y más allá del morbo que ha causado todos estos casos de depresión, de gente pública que se ha declarado justamente así como depresiva, que tuvo problemas, que está en el pedo o salió de un pedo. Más allá del morbo que implica esto de estar viendo qué pasó, pues estaría chingón que nos diéramos cuenta justamente de eso. A veces es difícil ver un pedo cuando lo tenemos nosotros y hay veces que es mucho más fácil ver el pedo cuando está enfrente. Entonces, pues bueno, usen eso a su favor. Vean los pedos que hay enfrente y vean cómo se espejean. Vean lo que están haciendo esas personas y vean cómo a lo mejor es algo que tú estás haciendo o que podrás caer en algún momento. Es algo que tú estás deseando que no vives, pero a lo mejor sí lo estás viviendo. Veanlo, veanlo con detenimiento. Y más allá, como se los digo, del morbo y de decir, ah, esa persona famosa cagó y su vida se está yendo de la chingada. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué está pasando con las cosas que tú estás haciendo? ¿Está teniendo consecuencias o no? O sea, fíjense en eso justamente. Porque en cualquier momento nos puede pasar a nosotros. ¿Yo qué hago? Yo justamente reflexionando acerca de esto digo, ok. O sea, no es como que yo sea inmortal y no es como que yo tenga la autoestima tan grande que me la pele todo en la vida. No, güey. Pues yo también soy humano y me pasan muchas cosas. Y entonces, ¿qué hago? Concentrarme. Cada quien tendrá su coco wash, ¿no? Yo me baso mucho en las películas y estoy escuchando todos esos mensajes y todas esas cosas, esas frases que me recuerdan mis bases y que me recuerdan mis nortes y las cosas que tengo que concentrarme más. Y me pongo a pensar, oye, a ver, esta persona tiene un chingo de cosas chidas en su vida y está obsesionada con estas otras que le faltan. Ok, hazlo tú también. Entonces, me pongo a ver eso y eso es lo que yo trato de aplicar. Cuando siento que me está faltando algo, pues me pongo a ver que sí tengo. Me pongo a ver las cosas padres que tengo en mi vida. Me pongo a ver, a tratar de valorar más a mi familia, a refugiarme en ellos, a disfrutar el día a día. Porque esto que les voy a decir es una realidad. Siempre, toda la vida, estoy seguro que puedes estar mejor. Pero también estoy seguro que puedes estar mucho más de la verga. Hay muchos más escalones abajo de lo que tú piensas. Y entonces, si tú no valoras justamente las bendiciones y las cosas que sí tienen, como tu familia, como tu salud, como tu paz mental, como... No, no sé, güey. Cada persona que me esté viendo tendrá cosas distintas. Pero si no se ponen a valorar lo que sí tienen, pues hasta eso lo pueden perder. ¿Y qué pasa si valoramos lo que sí tenemos? Pues bueno, podemos fortalecerlo y empezar piano, piano, poquito a poquito, pasito a pasito, suave, suavecito y vamos avanzando. Pero si no nos damos cuenta de eso, justamente en cualquier momento nos podemos caer y destrozar lo que sí habíamos construido, lo que sí habíamos hecho bien, lo que sí teníamos. Por estar pensando, obsesionados, distraídos con lo que no tenemos. Así que, a diferentes proporciones. Y cada quien vivimos nuestro propio paraíso o nuestro propio infierno. Pero yo recuerdo, y ustedes me dirían si tengo mala memoria y si no te identificas conmigo, yo recuerdo que no importa en qué época de mi vida esté viviendo, no importa que ahora tenga como una vida más pública, pero también cuando tenía una vida más de godín o más de estudiante o demás, había gente que yo le cagaba y que quería que me fuera mal y había gente que no me deseaba el bien, pero también había gente bien chida y también había muchas cosas que yo tenía pendientes. Y las prioridades van cambiando en tu vida y algo que antes deseabas, hoy lo tienes, pero en su momento lo veías muy lejano. El punto es que todo mundo pasamos por una serie de frustraciones y una serie de cosas chidas en la vida. Que si no vamos viviendo a las día a día, no sé en qué momento de existencia te encuentras en este segundo, pero date cuenta que las cosas también son temporales y también se resuelven. Deja de preocuparte y ocúpate. Y lo que tengas en tus manos, en lo que puedas hacer, hazlo. Y lo que no puedas, pues qué chingados. Si no puedes, ¿para qué te amargas más la vida? ¿Para qué te deprimes más, te encabronas más? Si no puedes cambiarlo en este segundo, pues aguántese, güey. Trabaja y haz lo que tengas que hacer para que con lo mucho o poco que tengas avances y cuando llegue el momento de que sí puedas hacer algo al respecto, pues lo hagas. Hay que estar como muy pendiente y muy atento de justamente ese tipo de momentos para que cuando se presenten, pues vas con todo, vas con todo y las cosas van a cambiar. Ponte a ver también un chingo de casos en que alguien no la tuvo fácil y sin embargo hoy está mucho mejor. Si esa persona pudo, tú también. Estamos viendo momentos de cambios, momentos que yo lo traduzco en que gracias a las redes sociales todo este foco y toda esta atención se ha multiplicado para ver un chingo de casos más que lo que solíamos ver antes. Otros se lo atribuyen a las energías y a cómo está cambiando el planeta y que la luna y que la pandemia. Que me vale madre es cuál creas que sea el pretexto, pero está sucediendo y estamos viéndolo más que nunca y estamos más expuestos que nunca, estamos más sensibles y más a expensas de lo que está sucediendo en ese sentido y que nos está afectando sí o sí. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a ser solamente una víctima y un testigo de lo que quiera ser el mundo contigo? No, ok. Rómpeles la madre a las posibilidades, a las probabilidades y haz lo que está en tus manos. Ojalá les haya gustado este anecdotario muy reflexivo acerca de la época que estamos viviendo y no quise decir muchas otras cosas o nombres y apellidos de otros ejemplos, pero seguramente cuando dije algunas palabras o situaciones te vino a la mente varias personas públicas y a lo mejor varias personas que tú nada más conoces en tu círculo cercano. Toma esos ejemplos para agarrar justamente eso, el ejemplo bueno o malo que hayan dado esas situaciones para aplicarlo o no aplicarlo o evitarlo en tu vida. Suscríbete y si quieres otro anecdotario, abajo en la cajita de comentarios está disponible para que tú digas lo que se te pegue la gana y con mucho gusto, tenlo por seguro, lo voy a leer. Pásenla chido, suscríbanse, póngale like y nos vemos en cine. Bye. Música 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 ¡Gracias!